Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este tulipán de papel, así sería nuestro modelo finalizado y para hacerlo necesitamos dos hojas cuadradas del mismo tamaño, acá la tenemos, voy a usar una roja y una verde voy a comenzar por la parte de la flor haciendo una diagonal justo así lo marcamos bien, lo ponemos en esta posición y lo que voy a hacer es llevar desde este punto hacia el punto de acá bien marcado, desdoblamos y ahora nos vamos a fijar en este punto y vamos a doblarlo de esta forma la punta nos tiene que quedar a esa altura o calculando dependiendo de la otra de acá porque lo vamos a doblar y nos tiene que quedar exacto y como ven, está bien nos quedaría de esta forma tal vez, si no han entendido, lo que he hecho es doblar a partir del punto centro o sea, este punto, lo he doblado hacia ese lado de ahí bien, bien marcado y luego lo que he hecho es doblar por esta línea, o sea, esto lo he llevado hacia allá o haciendo lo mismo, llevando de este lado hacia el lado de acá y nos quedaría esto, ¿cierto? bien, luego de tener esto, lo que vamos a hacer es girar y voy a doblar este pedazo hacia arriba justo así y marcamos bien bien marcado serán unos dos centímetros por ahí nos quedaría de esta forma lo dejamos a un lado y vamos a comenzar con la parte de las hojas el tallito, ¿no? vamos a marcar una diagonal justo así bien marcado desdoblo y ahora voy a llevar de los lados hacia la línea central y hago lo mismo hago lo mismo por acá listo bien marcado luego de tener esto, voy a cerrar o sea, lo voy a doblar justo por esta línea izquierda o derecha lo cerramos de esta forma perfecto y lo deberíamos de tener justo así ya justo así y ahora vamos a doblarlo de esta forma justo así ya tenemos así y lo que es voy a ver tres centímetros llevarlo hacia arriba de esta forma y marcamos ponemos en la mesa y marcamos como ven ahí tendríamos el tallo del tulipán ahora lo único que tenemos que hacer es unirlo de esta forma si desean le pueden poner goma para que quede bien bueno, gracias por ver este video no olviden de suscribirse y dejarle su like que y 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